Hola gente que están de Otros Mundos, ¿cómo están? Espero que se les estén pasando maravillas, soy yo su amigo de Yamatronics y les vengo a dar la información única Hoy tenemos los drops, es correcto Ya están activados los drops Vayan rápidamente a mi canal de Twitch en directo para que consigan las recompensas que está dando Twitch en el juego de Undaun Son recompensas muy buenas, generosas, me encantaron Son estas que están apareciendo en pantalla Ahora bien, les comento que Les voy a dejar el link de la página donde se tienen que registrar para obtener estos drops El link es el siguiente, les voy a dejar este pequeño tutorial para que ustedes lo vayan activando Si no lo tienen activado, no van a recibir las recompensas pero las van a obtener una vez que se registren en el caso que ya las hayan reclamado Corran rápido, también lo voy a dejar en la descripción de este video y les va a estar en la descripción de mi canal en Twitch Los estaré esperando gente extraña de otros mundos Les dejo con este pequeño tutorial Y bien, quiero recordarles que Hola gente extraña de otros mundos, ¿cómo están? Así como lo estamos viendo en el video Es Twitch, le colocamos la página de Twitch Su canal de Twitch, tienen que ya estar registrados Obviamente, le van a colocar en su región y escogen cualquiera de las opciones Norteamérica, Latam, Corea, Japón, Sur de Europa y Eurasia En mi caso, yo Latam Van a colocar su correo Yo voy a ocultar el correo por prevención Y después Yo lo voy a hacer del lado del código El código les va a llegar un correo a su correo electrónico Lo van a checar Y van a colocar el código que les hayan mandado Tienen pocos segundos Una vez que lo hayan activado Les van a pedir lo que es el servidor que escogieron En qué servidor estuvieron Y les va a aparecer el ID Le van a poner confirmar Y les va a aparecer que acepten los términos y condiciones para activarlo Una vez que ya lo tengan activado Van a poder obtener los drops Y bueno gente Ya tenemos la casa Ya la hemos modificado Tenemos el nivel Para modificar la casa Aquí está La carta La carta magna Que nos acaban de decir Que se desbloqueó el diseño de vivienda Sobreviviente Importante Tu incansable trabajo Llevó a tu vivienda Hasta el nivel 6 Ahora podrás Reacomodar tus puertas y paredes En diseño de construcción En el menú lateral De vivienda Buscas un patio más amplio Puedes despejar campos Y cultivos Y casas de árbol Para que se ponga esta parte Entonces ya tenemos Esta promoción Listo gente Ya podemos movilizar la casa Y es lo que acabamos de hacer También ya tenemos los drops De Twitch Activados Ya conseguí La mochila Ya conseguí los demás Los vamos a abrir En directo Nos vemos Bye bye Chau 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 Gracias.